Dinamarca quiere erradicar el tabaco en su territorio prohibiendo su venta a las futuras generaciones. De hecho, Dinamarca espera que a partir del año 2100 no quede ni un solo fumador en su territorio. Por tanto, como este vídeo se subirá a YouTube, pues yo solo pido que la gente que vea este vídeo en el año 2100 ponga en los comentarios si finalmente esto se cumplió o no, porque yo dudo que llegue vivo al año 2100. Yo en el año 2100 tendría 105 años, yo diría que es bastante ambicioso creer que voy a llegar a los 105 años. Dicho esta tontería, que siempre tengo que meter alguna en cada noticia, vamos a explicar la noticia. Primero de todo, actualmente la ley de Dinamarca prohíbe a los daneses menores de 18 años comprar tabaco o fumar cigarrillos electrónicos. Sin embargo, el Ministerio de Salud danés no es tonto y tiene datos interesantes. Y ha visto que el 31% de las personas entre 15 y 29 años fuman. Por ello, como esto no les hace al Ministerio de Salud danés ni pizca de gracia, a partir de ahora queda prohibida la venta de tabaco o de cualquier producto que contenga nicotina a todas las personas nacidas desde 2010 en adelante. Y la idea de Dinamarca es ir aumentando esto progresivamente para acabar prohibiendo totalmente el tabaco y los productos a base de nicotina. Esta es la noticia. Tú ahora dirás, ¿y por qué Dinamarca tiene tanto empeño ahora? ¿Por qué quiere meterse con el tabaco? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto focus? Pues, lo cierto es que el tabaco es algo a destacar en Dinamarca, pero algo a destacar como bastante, muy, mucho negativo. Ya que es la primera causa de cáncer del país y provoca 13.600 muertes al año en una población de menos de 6 millones de habitantes. 5,8 millones concretamente. Es decir, que cada año el tabaco mata en Dinamarca al 0,2% de su población. ¿Y qué opinan los daneses de esta medida? Según una encuesta de la Asociación Danesa del Cáncer, el 64% de los daneses está a favor de este plan que os comentaba, que de hecho viene a ser uno muy similar que Nueva Zelanda ya anunció el pasado diciembre. Eso sí, no es la primera vez que Dinamarca hace algo respecto al tabaco, ¿eh? Cuidado, que ya habían implementado ciertas restricciones antes. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, elevaron el precio de los cigarrillos para que la gente los comprase menos, se prohibió fumar en los colegios para que la gente fumase menos, e incluso se quitó la publicidad de los propios paquetes de tabaco para que fuesen más difícil de financiar. Pero, como parecía que esto pues no surtía efecto y la gente pues no deja de fumar y ahí están los datos, pues desde Dinamarca han dicho, pues escúchame, ala, hachazo y medida más radical. Pero, ojo, cuidado, porque no solo ha pillado el tabaco en Dinamarca, también ha pillado el alcohol. Y es que la Junta Nacional de Salud Danesa ha establecido, además, que los menores de 18 años no podrán comprar ningún tipo de alcohol en tiendas. ¿Cómo era hasta ahora esta ley? Pues, lo cierto es que hasta esta fecha se permitía que comprasen cerveza y vino a partir de los 16 años. Y esto ya no pasará. Por tanto, el resumen es que Dinamarca va camino de la desintoxicación, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!